25 por ciento en sistemas de saneamiento para barrios rurales los tres sistemas integrales de agua potable y unidades básicas sanitarias que se iniciaron a construir entre el municipio de macará el proyecto pases con fondos no reembolsables de la cooperación internacional y la comunidad por gestiones del alcalde de macará del proyecto nominado agua potable y saneamiento para nueve barrios rurales del cantón avanzan según lo planificado con 25 por ciento en estas obras a la fecha se está ejecutando el replanteo de las obras excavaciones para la línea de conducción excavación para pozo séptico acarreo de material colocación de tubería y obra gris en la construcción de las unidades básicas sanitarias en particular en los barrios canguraca y machanguilla si justamente como lo habíamos manifestado en semanas anteriores hemos iniciado con lo que es los trabajos del convenio que tenemos con base a través de cenaba con la cooperación española el municipio y la comunidad se ha realizado lo que es el trabajo a través de mingas por parte de la comunidad el municipio apoyado con lo que es la maquinaria para realizar tanto lo que es este las excavaciones de las líneas principales en donde la máquina puede acceder como también excavaciones para los pozos sépticos y obviamente lo que era aperturas para las líneas de las plantas de tratamiento obviamente también los contratistas de cenaba ha realizado lo que es este la entrega de los materiales para que los moradores hagan el acarreo de los mismos y también están haciendo lo que es la instalación de las tuberías de las conducciones llevando los materiales también para lo que es la planta de tratamiento y también están realizando lo que es las construcciones de las unidades básicas en cada uno de los domicilios beneficiarios tanto de canguraca como de machanguilla esto al ser un proyecto integral que consiste de nuevos barrios que son divididos en tres sistemas integrales el uno que es canguraca angasta patahuaico y naranjito y el otro que es machanguilla guatar abajo y el otro que estamos negro santo cristo limón aproximadamente en general sería un 25 por ciento de avance un 2 2 2 2 2 2 2